Bienvenidos mi gente a Villar RD, en esta vuelta le traemos la jugada entre Pipe el Cacón de Azua versus el menor de Puerto Plata señores Villar La Terraza en Puerto Plata señores, esta es la casa de el menor de Puerto Plata señores, esto está a casa llena señores, este Villar, así que ya saben Compartan el vídeo, suscríbanse y denle me gusta por favor, Villar RD, que jugada de Villar mi gente Esta jugada es carrera a 21, a Pipe el Cacón de Azua le dan dos partidas señores, increíble, dos partidas le dan al Cacón de Azua para 21, el menor de Puerto Plata, según él porque está en la casa Vamos a compartir el vídeo y a suscribirnos al canal Villar RD, acuérdense de la meta de los 1000 likes, señores el referee de esta jugada es el campeón dominicano Raulito Díaz Ahí lo vemos con el Tichel Rojo, hablando con el menor de Puerto Plata señores, ya saben, Pipe tiene dos de ventaja aquí en esta gran jugada de Villar, está 2 a 0 Ya que le dan dos de ventaja, ya saben, 2 a 0 el juego, carrera a 21 Batalla de campeones señores, en Villar La Terraza, en Sabaneta de Cangrejo, Puerto Plata, vamos arriba Bueno, va a empezar la acción señores Va a romper el menor de Puerto Plata la partida, vamos arriba Y empieza la acción señores, ya saben, apoyen el Villar de los dominicanos señores, el Villar de ustedes con un simple like Acuérdense de la meta de los 1000 likes señores Y no olviden compartirlo en los grupos de WhatsApp y Facebook con sus amigos para que no se pierdan esta gran jugada de Villar Vamos arriba Bien, comienza conmigo Bien, bien, comienza conmigo Bueno, bolas regaditas aquí por parte del menor de Puerto Plata Bueno, además tiene que meter el 5 y dejar el 7 el 7 desde el 8 y el 8 desde el 9 vamos arriba Yo no lo conozco a él o si no con gusto Bueno, hasta ahora va perfecta señores aquí la ejecución de las bolas vamos a ver si el menor gana la partida número 1 qué emocionante esta gran jugada de Villar señores, entre estos dos grandes campeones uno del norte, el otro del sur vamos arriba ¡Gracias! 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 bueno, se le pone un poco incómoda la bola ahora al menor porque está de lejos 100 pingados el mingo vamos a ver si mete ese 10 un gran 10 señores esto es a casa llena señores aquí en Puerto Plata City qué gran partidazo de Villar gana el menor señores la número 1 2 a 1 el juego señores ya saben, compartan, compartan suscríbanse y denle me gusta apoyen el Villar de ustedes señores el Villar de los dominicanos compartiendo el video y dando like no olviden enviar super chai, super carcomanías está al lado donde escriben ahí señores, el lado derechito ahí donde escriben con el sinito del peso los que quieran hacer sus donaciones y apoyar el Villar de los dominicanos para comprar mejores equipos señores ya saben y traerle lo mejor Villar RD tú ahí está la casa ¿Cuál es el otro aquel maíz? ¡Blow! 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 Bueno, rompe la piña, señores. El menor de Puerto Plata. Vemos a Raulito Díaz, señores. Siendo el referí de esta gran jugada de Villal. A casa llena, señores. Es esta gran jugada, ya saben. A 21 partidas de 250.000 pesos, señores. Es esta jugada. A Pipe le dan ventaja de dos partidas, señores. Increíble, pero cierto. En estos últimos encuentros, Pipe le ha dado unas pelas increíbles al menor. Y surge la casualidad de que hoy están dándole partida a Pipe, señores. Increíble. Detención. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. 2 a 1, señores. Gracias. 2 a 1. Bueno, un buen chance aquí para el menor, señores. Tira a preparar la bola 9 y... Lamentablemente, señores, tiró el tiro sin... Precaverse de que podía bañarlo. Lo tiró con demasiada fuerza, señores. Qué chance aquí para Pippi Cacón ahora, señores. Ahí vemos a Raulito diciendo a la valla que se estén tranquilos, que no hagan bulla, que bajen la bulla. Gana el Cacón a la número 3, señores, por ese rol de el menor de Puerto Plata. Y la jugada se pone ahora 3 a 1. Carrera 21, partida, señores. Ya saben, compartan, compartan, suscríbanse. Y denle me gusta al video, señores. ¡Venga, no, veamos! Señoras y señores, se prepara Pipi el Cacón. Señoras y señores, para romper a casa llena, señores, en Villar la Terraza, en Puerto Plata, señores, ya saben, 3 a 1 el juego, carrera 21 de 250 mil pesos, rompe la piña, señores, el casconcito de Asua. Pipi, Pipi, está aquí. Está 3 a 1. ¿Quién lleva el anote? El anote. 3 a 1. Hájamele brillo en Chisma. ¿Eh? Le brillo en Chisma. ¿Qué le bajó o que le suba? ¿Cómo es? No, es demasiado. ¿Qué le bajó o que le suba? ¿Cómo es? Gracias. 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 Bueno, bolas regadas aquí por parte del menor de Puerto Plata, señores, que está perdiendo de dos, las mismas dos que da de ventaja, señores, de esas dos se está perdiendo aquí, el menorcito de Puerto Plata, gran campeón, señores, del norte, de República Dominicana. Otro error más, señores, comete el menor y tapa la bola 7 ahora, señores. Ahorita perdió la partida por el baño, ahora tapa la bola con las bolas regadas, señores, increíble. Pero eso es parte del juego. Cualquiera comete errores. 3 a 1, señores, ya saben. Carrera a 21 de 250 mil pesos. Qué gran partidazo de Villar aquí en Villar la Terraza, en Sabaneta de Jásica, señores, ya saben. 4 a 1, señores, ya saben. Bueno, muy bueno aquí, muy buena la defensa aquí por parte del menor de Puerto Plata ahora en esta partida. Muy buena, la tapó súper ahí. Bueno, mingo en mano para el menor de Puerto Plata, señores. Bolas regadas de nuevo para el menorcito aquí. Vamos a ver si aprovecha el error del cacón de Azo, señores, aquí. Bueno, pero son compañeros también se quedan trabajando en el porqué de los agentes. Sí, ahí está, y ahí está. Sí, ahí está, y ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí, señores, es el menor de Puerto Plata y el juego se pone 3 a 2, señores, 3 a 2 el juego. Ya saben, vamos a compartir el video, a suscribirse al canal de VillarRD. Acuérdense de la meta de los 1000 likes para esta gran jugada de Villar y no olviden compartirlo en los grupos de WhatsApp y Facebook para que entre más personas. Acuérdense de la meta. Vamos allá. Compartan, compartan y suscríbanse. VillarRD, 3 a 2 el juego, carrera 21, señores. Vamos arriba. Gracias. 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 3 a 2 el partido. Ganando el cacón de Azo, señores. Acuérdense que le dan dos partidas para 21. Si no estuviera el juego, 2 a 1 ganando el menor. Ahí vemos al referee, señores. El campeón de República Dominicana, Raulito Díaz. Qué partidazo de Villar, señores. Aquí se está efectuando ahora mismo en Villar La Terraza, en Puerto Plata. Bueno, por poquito baña el mingo aquí, señores. El menor es increíble. Bueno, un buen chance aquí para el cacón de Azo, señores. Gracias. Un buen chance. Vamos a ver aquí al Pipi. Bueno, el 7 está un poquito incómodo. Vamos a ver si Pipi está por defenderse aquí o meter la bola. Vamos a ver. fútbol mezclado. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, como es cantando la bola. y él cantó el 7 en boca en medio y cayó el 8 en aquella boca, le toca el tiro al menor de Puerto Plata, ya que esas son las reglas internacionales de bola 10 ahí vemos a Raulito 10 señores llamándole la atención a la gente de afuera mandándole a que se calmen, a que hagan silencio vamos a ver si esta disciplina sigue así como va bueno, manca la bola ahora el menor de Puerto Plata señores chance para Pipi el Cacón de Azua 3 a 2 el partido ganando el Cacón ya que le dan dos partidas para 21 en Villar la Terraza señores, Puerto Plata la casa del menor de Puerto Plata, ya saben pero un muy buen golpe aquí por parte de Pipi y Cacón ahora y gana ay señores, manca la bola señores cerca Cacón de Azua Muertecita increíble ese paro que ustedes vean señores que cualquiera manca miren que bola mancó el Cacón aquí señores jugando 250 mil pesos uff, estoy sorprendido que chance señores le dan al menorcito aquí bueno y vemos a Raulito callando a la valla señores tratando de que hagan silencio y que se traten de carmarse ya que esto es una jugada bien cara ahí vemos al menor también oh my god señores 3 a 2 el juego manca el Cacón la bola señores muerta aquí se confió mucho señores y mancó la bola esas son las que se mancan las que están muertas señores uno se confía y le da malo por confiar si tira rápido bueno mi gente gana el menor y empata la serie señores 3 a 3 el partido carrera 21 ahí vemos al gordo señores la bocina principal del menor de Puerto Plata señores bueno mi gente vamos a aprovechar la pausa aquí para compartir el video darle me gusta por favor al cual se da la meta de los 1000 likes para esta gran jugada de Villar aquí en Villar la Terraza en Sabaneta de Cangrejo Puerto Plata la casa del menor de Puerto Plata señores ya saben vamos a llegar a la meta de los 1000 likes vamos a darle like señores ahora que están aprovechándose para armar la piña señores vamos allá a la moto 1 no no ¡Gracias! ¡Gracias! No es fácil, no es fácil, señores, pegar con esta valla de este billar, increíble. Hay que despegar a la gente, dejarlos que tiren, es una cosa increíble, hay que sentarlos, mandarlos a callarte, una cosa increíble aquí en Puerto Plata. Bueno, se prepara el menor ahora, vamos a ver si rompen, señores. Increíble, señores, esta valla aquí de Puerto Plata. ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, señores, se metió más dinero aquí a la serie, señores. Raulito Díaz la cazó el dinero. Se entró más dinero a la serie, señores. 3 a 3 el juego. Vamos arriba, señores. Se está jugando un dinero feo aquí. Feo, 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 feo en esta jugada, señores. Mucho dinero aquí, señores. Se prepara el menor y rompe la piña, señores. 3 a 3 el partido, carrera 21. Batalla de campeones, señores. Uno de Puerto Plata, el otro de Asua. Increíble esta gran jugada de Villar. Bien reñida, señores, aquí en la casa del menor. Esa gente es muy fuerte. También se activó un animal. Bueno, no hay pruebas de Boy. Bueno, no hay pruebas de la corriente, pero ahí no está porque... O sea, está bien. Cada vez me quedó. Gracias. 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 Bueno, está un poquito cómodo aquí por parte del cacón. Vamos a ver si ejecuta la mesa. está 3 a 3 el juego bueno mete la bola 7 aquí bien cómodo se obtiene que el cacón para ejecutar la partida y ganar la número 4 vamos a ver bueno desde el 9 perfecto el cacón de aso ahora pero gana el cacón a número 4 señores el juego se pone 4 a 3 ahora qué partidazo de villar aquí en república dominicana vemos a la fresa jugando por partida a las mesas y ganando cobrando su dinero cada vez que gana el cacón de aso y vamos a armanuel también el patrón de pipi en baní el dueño de villar no bus señores ya saben qué partidazo de villar aquí señores en república dominicana ya saben señores aprovechen aquí que está pipi armando la piña para compartir el verdad le me gusta casa llena señores esta gran jugada de villar batalla de campeones señores en puerto plata y aquí me voy a millonario 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 y aquí me voy a ir Gracias. 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 Encañar, encañar, encañar. Yo regalo el pueblo, de lo menos, yo los regalo, y la distancia que llevo, y que los deje, porque me saben, me sacan a mí, que sea yo que los saque, me dicen que me van a aceptar. Usted tiene que tener los vatos para casar, y no los voy a buscar, y cuando voy a ir, ¿qué te lo va? Me lo voy a buscar, me lo voy a buscar. Pero él me lo aguantó cuando estaba tirando, sin casar, y porque no fue que lo vayan a hacer casar. Cuando pican a los que casar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos arriba señores. Vamos a seguir en lo nuestro. Compartan, compartan, suscríbanse, denle like. Gracias. Gracias. Dejémosle ahí la princesa. ¡Vamos, cariño! Es hermano mío, usted y yo somos cuñados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.